El Centro Hispano-Japonés es importante no solo para la universidad y para nuestros estudiantes, sino sobre todo para la ciudad. Se hace un trabajo muy importante en la diseminación de la cultura, de la lengua también, pero sobre todo también de la cultura japonesa. La ciudad de Salamanca tiene a su disposición un centro cultural hispano-japonés que organizará un montón de actividades de las cuales no solamente los estudiantes, sino también el público en general, los salmantinos, especialmente los niños, pero no solo se pueden beneficiar. Yo creo que es una semana llena de riqueza y que una vez más une lo que es España y Japón, que, siempre lo digo, no hubiera sido posible si no es por mis compañeros del Centro Cultural Hispano-Japonés. Exposición como Levi Eterno, que vamos a inaugurar el mismo día que la Semana Cultural, como Levi, en japonés significa un rayo del sol a través de las hojas. Contamos en total 12 actividades durante una semana. Por las tardes, el lunes 11 de marzo, tenemos inauguración oficial de la Semana Cultural a las 6. ¡El Lunes 13!